Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal, yo soy Lucy, te invito a que te suscribas y vivas junto conmigo todo el amor que sentimos por la repostería. Si eres uno de ellos, suscríbete. Aquí tengo un cortador en forma de corazón, más o menos grandecito, extendido sobre la mesa, masa elástica de color rosado. Siempre me preguntan si la masa yo la preparo, no, querida gente, yo siempre la compro. A pesar de tener la receta, yo prefiero comprarla. Aunque preparándola pues te rinde aún más. Vamos a cortar varios corazoncitos, voy a utilizar para este pastel y a la vez para los cupcakes. Y la decoración para este lindo pastel alto también lo tienes aquí en el canal. Aquí he extendido mi masa de color rosado, hemos utilizado fécula de maíz para colocar sobre la mesa y extender mi masa. Tengo aquí los cupcakes con chispa de chocolate. Entonces aquí tengo seis y vamos a utilizar este cortador de corazón. Voy a hacer este tamaño o más grande. Esta receta de cupcakes es una receta básica de frutos secos, pero hemos reemplazado por chispas de chocolate. Y el número del pirotín es número siete. Vamos a cortar la puntita de esta parte del corazón, el cual va a darle la forma para lo que es la parte delantera de este vestidito. ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a utilizar este majarro blanco para pegar la masa. Voy a utilizar este majarro blanco para pegar la masa. Voy a usar este majarro blanco para pegar la masa. Voy a usar este majarro blanco para pegar la masa. Voy a usar este majarro blanco para pegar la masa. Voy a usar este majarro blanco para pegar la masa. Voy a usar este majarro blanco para pegar la masa. Voy a usar este majarro blanco para pegar la masa. Voy a usar este majarro blanco para pegar la masa. y aquí vamos a utilizar este molde de silicona masa elástica teñida con colorante en gel color dorado y te va a dar este tono vamos a utilizar el molde le colocamos fécula de maíz y procedemos a extender nuestra masa dentro de él para así sacar un molde de coronita con la ayuda de esta esteca de punta me voy a ayudar para llegar a esos espacios que son más delgaditos o bien angósticos esta esteca es muy importante en realidad me ayuda bastante cuando quiero hacer este tipo de trabajo estas coronitas las puedes también colocar con cmc o la goma trabacanto que es un polvito el cual es estabilizador y va a hacer que la masa se mantenga firme yo lo utilicé para unos bombones que decore con chocolate si te los he compartido aquí en el canal son tres ideas lo que te compartí y bueno estas coronitas las puedes utilizar también para los cupcakes según el pedido del cliente así se luce mi trabajo también en lo que es bocaditos o souvenirs como pueden ver ahí hay k-pops los cupcakes también los bombones aquí tenemos las comitas y por aquí también k-pops este es todo el trabajo que también les quiero compartir ahora así que bueno así se va a lucir mi trabajo y más con la decoración de fondo de allá en el evento pues se va a ver mucho más más bonito se va a apreciar mejor espero que te haya gustado este vídeo y todo lo que te vengo compartiendo día a día conmigo ya será hasta otra oportunidad se despide su amiga Lucy bye bye